Voy a hacer como una prueba de grabación Oh, tengo dos balas, que asco Voy a tener que usar esta cosa La esta de metralleta Hasta que compre balas Ya no te voy a decir nada, no voy a decir nada No me arretes, no me arretes Hola Ya vamos a empezar la grabación de The Space No sé que parte vamos Estoy aquí con Polola Porque me aconseja y me arretes Digamos que me arrete y me aconseja La verdad no te voy a aconsejar, te voy a arretar y te voy a atropellar Ya con... Gaste las únicas dos balas que me quedan en ese mono Yeah Gastando balas modos Ah, nunca he visto como juega bardo, me voy a ir a mi Eh... Si, si he visto como juega bardo Si, el, el, el si que me... Ya, ya, y me juegas a mi Y me juegas a mi Si, pero yo estoy contigo, no estoy con bardo Ah, ah, buen punto, me cagaste Ay, me cago Otra vez A ver, vamos a... A ver, vamos a... No es seguro, por si acaso la gente que no se emocione Pero me llego hace poco El, el super mail de... Que esto? No es seguro, pero hace poquito poquito Me llego el super mail de machinimia Para... Decirme que... Que... Eh... El asunto del partner Eh... No se porque tanto, tanto, tanto mudeo Eh... Pero la cosa es que... No, hasta que no lo tenga seguro No voy a confirmarlo Dije, a lo mejor No es seguro Hasta que, di... Hasta que tengo un banner bonito en mi imagina Ahí vamos a decir que si Pero... No se... Eh... Lo tomo normal Ay no se... Ay no... Ah, estoy lleno Te me... Ah, pero podría ser un botiquín chiquitito No tengo botiquín chico Ah, la mierda Vamos a dejar ese botiquín ahí Me acuerdo... Me acuerdo... Acuérdame... Acuérdame que hay un botiquín ahí ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí va a ver el video Dime, acuérdate el botiquín que dejaste atrás Eso me voy a acordar Ya ¿Qué es eso? Yo no me voy a acordar Ay, Dios mío No importa, tenés que... Oh, ya... Consiguete balas, por favor Pero tenés que admitir que... De medicina estoy... Estoy... Pero cagado en la risa ¿Y qué sabés con tener medicina? Estar sano... Si no sabés cómo defenderte Estoy sanito, mi amor No tenés cómo defenderte ¡Estoy sano! ¡La salud es lo primero! No No, ¿en este tipo o no? Menos porque no hay mejor aldri A ver... Escuché la voz de un... Uhhh... A ver... Ahí está... Está vivo eso Chito madre ¿Pare eso? Sí Vamos a hacerlo lejos Que se pase Uhhh... ¡Le voy a tirar a la cabeza! ¡Ahhhh! ¡Jajaja! Qué wea ¿Qué le ha hiciste? No ¡Dios mío! ¿Qué le hiciste? ¡El mono! Ahí sí, mejor Me siento más seguro Dios mio que es eso Oh no wei Horrible esta arma para elegir Cállate es buena No que me sentí que no sé Donde mierda están disparándome No veo no veo Tengo un botiquín pequeño No veo nada Están esas weas que parecen mojones Que sueltan un tentáculo Ah pero ahí los mate Ah pues esto hay arma Ven para acá Venga con papá Ah perfecto Ah mierda Agarra la wea Agarra que Acuérdate que estáis con despacio mi amor No me apures Es que la verdad Oh me cargan esos mojones Mojones everywhere Yo escuché un mojón ¿Qué? Escuché un mojón ¿Cómo escuché un mojón? Ah no escuché Así como la cuestión como Esos que vienen con churretes Incluidos y todo lo demás Ah que rico Se supone que ya llegué ¿Por qué no se abre la puerta? Ah espérate alguien me está hablando Eres tú de verdad Ahí está Ha pasado mucho tiempo ¿Qué? ¿Te puedo ayudar? ¿Quién es esa? Ah la mina loca Ya Perfecto Espérate Dame un segundo No mierda Ay dios Ah fico Creo que hay un cabro que pregunta ¿Dónde estoy grabando? Ya es como Ya mandé como Ah mira armas Ya porfa Mierda no da esa bala ¿Por qué? ¿Te das cuenta que la vida es pesadita? Porque mira imagínate Imagínate Yo mejoré El arma La La cortadora de plasma Ahí están las balas Perfecto Ya ¿Sabes qué? Me voy a tomar un botiquín Tome Ya Así ¿Te das cuenta que yo mejoro el arma La que más me gusta al máximo Y es la que menos balas encuentro en el juego? Todo caso Ah Me acuerdo de esta parte Vende las que tienes ahí Vende las que tienes ahí Vende las ganas plata Amor ¿Me hace un favor gigante? ¿Le puede decir al cabro el chat Donde estamos transmitiendo? ¿O alguien? ¿La gente le puede decir? ¡Qué le dije! Ah Tu mano Se supone que Ah ché Claro Tú volviste a tu casita Te extraño a Ardo ¿Me extrañas? Igual te extraño Es que tierno Habla No estamos diciendo cosas tiernas Mientras mato esto Necromorfo Es romántico En serio Hasta la llevo dos Quiere follar Los monos quieren follar Debo admitir que el consejo que me diste Dispararle a las piernas con esta arma Funciona harto ¿Viste? Quiero una garra ¿Pruébatelo de la garrita alguna vez? Si Hace un rato le tiré la garra a un mono No lo vi Ya tú quédate No No está en mi casa Mi Dios Santiago No No Tengo Tengo No 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 Tengo Tengo Puleadas Ahí sí Oh dios mio, ya no importa, admiro que me fue bien ¿Pero gastaste palo? No tanta, no tanta Fui bastante moderado Oh no tengo bala Oh un nodo, un nodo ¿Sabes que? Siempre he tenido dudas de este juego ¿Por qué están estas cosas cerradas? ¿Como mira la abril? Si supone que están cerradas Agarra nomás, roba, roba Roba No pregunten por qué aparecen de repente cosas así Tú roba, agarra municiones y el nodo ¿Cuántos nodos tienes? No tengo ni puta idea, a ver Tengo 3 3 ¿Podrías mejorar el DRI? Si, te prometo que lo voy a mejorar No Ya, déjame Se me cayó el barril No, boté el barril por la chucha que se fue Al menos Ya ves todos feliz me lleven un barrilito Dime la puerta Barril Mataste un barril Ya no hay más barril Che de tu madre Ah, caca de mierda Ahí va La pregunta es que sería, ¿tienes cañón lineal? Si ¿Por qué no la ocupáis? Porque tengo muchas balas de esto Porque corta más rápido Cuando hay monos en grupo Pero estos no son monos en grupo Pero bueno Yo estoy hablando de antes Ah, sí Oh, tienes todo ¿Qué? Ya, cheque tu consejo ¿Viste? Buen consejo Y tú No, si no te quiero acompañar Porque no te tengo nada que enseñar Concha tu madre No No ¿Por qué se cerró la puerta? No Por pesado Ya, ¿sabes qué? Me ponga a llorar si siguen saliendo más monos Ah, no, pero ese me quedó ¿Por qué quieres llorar? Puta que soy huevón Por la rechucha A mí nunca me gustó la sierra Es más Es más Yo estaba terrible emocionada Dije Oh, mi Dios mío Es una mierda Es que uno Es que uno se emociona Porque en el La sierra es tan mala Yo me emociono Porque En la película Sii, por la película Es la pura cagada El Juan va Y guau Cierra Yai Yai Pero acá es terrible Pero me juego a una mierda Si, me juego horrible ¿Sabes qué? Estoy tan Estoy tan Espera Que hueva Tata Puta Puta No, hueva Por puro que Por puro que me quede Calando contigo Ya No, me echas la culpa a mí No, no te estoy echando la culpa a ti No, cállate Bueno, habla Ay, Dios mío A ver Vamos, balas tengo De energía de contacto Si, tenis caleta Y de cañón Munición lineal Ya cuando llegue ¿Sabes qué? Voy hasta a vender botiquines La voy a El hueón farmacia Si, mi hueón Cacha, tengo caleta de botiquines Caleta de botiquines Bienvenido Bienvenido Eso sí, yo en el juego soy bastante apretado con los botiquines Trata de usar lo menos posible No, pero las balas te las echéis como simio Ya, qué pesado Voy a tener que usar un botiquín porque Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay caer más balas por acá Hay más balas por acá Ay, 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 pero te falta Ah, sí Sabés lo que más chistoso Al principio matamos al tiro Loco que está pegado a la varela No tocas Recuerda la cabeza En cámara lenta, así. Ya. Ya, listo. Salí de acá. El traje de seguridad es obligatorio siempre en los niveles de clase A. No me digas. Vamos a grabar. No me digas. Si te digo. Y vamos a agarrar una gama. Me agarraba. ¿Dónde es la garrita ahí? No, 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 no. El mono sin cabeza. Concha tu madre. Ya. Ya. ¿Qué pasó? Todavía no voy a llegar. Todavía no voy a llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Concha su madre. Ya. Casi me cago encima. ¿Te acuerdas lo que dijo la Nicole? No. Ya, que si quieres saber si el mono no está vivo, tu vas a hacer tu poder psíquico y lo mueves. Ah, si. Si no lo podías agarrar es porque está vivo. Sí, pero créeme que no lo vence en ese momento, solamente la voy a hacer nomás, güey. Me indignas. Ya. Quiero... balas. Quiero jugar al DRIP para que me deje de trolear. Sí, porque hay que saber que contener tantos botiquines si te matan rápido. No me matas tan rápido. Sí, pero de dos o tres golpes ya está como medio de la mitad. Pero soy poderoso, soy OP. ¡Gracias Raipo! ¡Soy copa! ¡Gracias ahora botiquines! Bien, no era acá, era un piso más abajo. Estos son detallitos que pasan. Voy a comprar balas y voy a vender como tres botiquines. Tres botiquines y el cañón de ese es la cuestión de oxígeno. Y acuérdate que tengo como un... ¡Uh! ¡Uh! Tengo el diagrama de traje nivel 4. Me encanta mejorar el traje. Orgasmo en 3, 2, 1... Me gusta mejorar el traje. Me gusta. Es como Megaman. Ya a ver... ¡Megaman! ¡Megaman! ¡Eso es más Power Ranger! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Cómo me van? ¡Chucha! Estas habitaciones no me gustan. Ya bueno, no te voy a quitar eso. ¡Ah! ¡Mierda que eso! ¿Pasó algo? ¡Oh! ¡Con una bala! ¡Demasiado OP! ¡Oh yeah! Buen día. Estabamos mal. Guagua de mí mejor. Ya ah! No sé a que chucha le spares o le disparé no más. ¡La guagua es para el cañón lineal! Pero no tengo más balas del cañón lineal? No, no tengo. ¡Ya! ¡Ya no! ¿Qué le pasó? ¡Uy! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Energia de plamba! Te extrañé Tanto tiempo sin verlos ¿A dónde crees te voy? ¡Por culpa de mi pololo! No me lo relees A ver Veamos ¿Qué chucha debo meter? Ah, voy a meter una cosa de energía Plata ¿Dónde está la cosa de energía? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las pilas? Las pilas Las pilas Aquí tiene que estar Me parece que no es mi conexión Se ve como el ojo Ah, de que se ve, se va a ver como el ojo Ah Sí, vos, es eso ¿Es eso o se ve la Ok ¡Ponchitumar! ¡Ponchitumar! ¡Araña se brihue! Uy A ver, botamos un botiquín Recogemos las balas Bien, recogiendo el botiquín que te la va a pesar Botamos el botiquín Recogemos las balas Por favor Descargamos esto y volvemos a tomar el botiquín Y a tomar por favor no Ya, es un botiquín pequeño No lo voy a hacer Un saludo Ahí están las balas Ahí está, puedo mejorar el dri Que tanto me hincháis, puedo mejorar el dri Oye Que mejoro, el dri o la metralleta Yo haría la metralleta A ver Oh, es difícil decisión 1, 2, 3, 1, 2, 3 Mira, si mejoro el dri me faltaría un nodo Para mejorarlo porque no alcanzo a mejorar la resistencia A ver, veamos, a ver El rifle ¿Cuántos nodos necesita? Con el rifle Con el rifle Ya puedo aumentar la Eh... ¿El daño? El daño, si, ya puedo aumentar el daño Ya, dale 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 ¡Cuncha de su madre! ¡Jajaja! 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 ¡Qué chucha se pasó! Juego, juego, culiao No vense la mierda Ya, que hueá ¿Otro no? ¡Jajaja! ¿Qué le fue? ¡Jajaja! Mejoré el dri me atacó ¡Jajaja! ¿Qué dri mejoraste el rifle o no? ¡Bueno! ¡Dale! ¡Hago las cosas que mejoré! ¡Dale! ¡Anda! ¡Paya batería de mierda! Ya, voy a grabar Espérate 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 ¿Cómo el juego puede ser? ¡Uh! ¡Oh! ¡La hueá de miedo! ¡Sal tu mierda! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No Traje nivel 4 ¿Cuánto sale? 35.000 Ya, vamos a vender cosas ¡Oh yeah! ¿Esto traje? Vendamos ¿Esto traje? Sí, me falta otro traje Semic... Vamos a vender este botiquín de aire que... ¿Cuánto traje? Semiconductor de rubí Voy a vender estos botiquines Voy a vender Oye, semiconductor de rubí es un disloca o... 35.000 dólares el traje ¿Tanto? Sí, pero quiero el traje ¡No! Compra balas Traje! ¡Bala! Traje! ¡Bala! Traje! ¡Bala! Si me conté mi buen traje si no tienes... ¿Porque estás a la moda? No Está de moda Pero aumento mi resistencia o no? ¡Balas! 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 ¡Ya! ¡Hasta ahí! Vamos a tener que juntar plata para comprarme... ¡Uuuh! ¡Mmm! Registro de procesamiento. Informa al segundo ingeniero supervisor Dallas. Este será mi último informe. ¿Qué tal? ¿Cuánta munición lineal compraste? ¡Espera! ¡Muestrame tu inventario! No, 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 me equivoqué. ¿Compraste munición lineal? ¡Ah! ¡La vuelvo a vender! ¡La vuelvo a vender! ¡Ya! ¡Que tanto! Mira, munición lineal. ¡Combra! ¡Combra! ¡Que tanto! ¡Que tanto! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ya! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Con razón está la cara! ¡Ya ahí está! ¡Uy! ¡Tu Facebook va a comprar! ¿Ese esquema? ¡Está con esa hueá! ¡Ya! Y voy a vender el botiquín... Otro botiquín mediano. ¡Ah! ¡Tenía algo en la caja fuerte! ¡Sí! ¡Me llevo del pasado! ¡Me llevo del pasado! ¡Ah! Tengo puros botiquines! ¡Me llevo del pasado! ¡Me llevo del pasado! ¡Me llevo de esos botiquines! ¡Me lo podría decir! ¿Podría vender los botiquines? ¡2500, 2500, 2500... ¿Y me daría para el traje? ¡No! Me faltaría un poquito. ¡Un poquito! ¡Cuidada de comprensión! ¡Piensa en tu munición! ¡Piensa en la moda! ¡La moda, mi amor! ¡No! ¡La munición! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera de reírme! ¡Ya! ¡La moda! ¡La moda! ¡No! 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 ¡No!